Música Sastián Llovelina para Tucumán es un gran momento, ¿no? Es un gran momento, hoy acá en el auditorio del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, en conjunto con el presidente de la Federación de Agencias de Viajes de nuestro país, Gustavo Jani, con el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, la Secretaria de Promoción, también el Secretario Ejecutivo del ImproTour, Aerolíneas Argentinas, con Fabián Lombardo como gerente comercial. La verdad que mucha gente involucrada en un evento que a Tucumán le va a hacer bien y al país le va a hacer bien, porque estamos hablando de dar un puntapié inicial en un nicho de mercado que realmente beneficia a toda ese segmento. Estamos hablando del turismo de reuniones en la Argentina. Tenerlo en la provincia de Tucumán, que es histórico, es la primera vez que va a la provincia de Tucumán este evento, hace que nosotros redoblemos los esfuerzos, vamos a poder mostrar lo mejor que tiene Tucumán en sus productos, en su oferta turística, en todo lo que tiene que ver con las instalaciones y en el pre y post congreso. La provincia de Tucumán ha sido una de las provincias con mayor y más velocidad de vacunación que tuvo hasta estos días. Hemos aplicado más de un millón de vacunas y, por supuesto, hasta la fecha del evento van a ser muchos más. Y eso nos da una tranquilidad sanitaria, tanto para la gente que nos vaya a visitar, desde los agentes de viajes, como la gente que trabaja en la industria turística de la provincia de Tucumán. Estoy hablando de los mozos, los mucamas, la gente de transporte. Y eso también nos da esa previsibilidad que todos buscamos. Esperemos que este congreso, que es un puntapié inicial también a toda la República Argentina, llame a que ese nicho de mercado, que son los congresos y convenciones, que es el turismo de reuniones, proliferen cada vez más y podamos, en este segundo semestre, a todo nuestro calendario turístico nacional, poder cargarlo con mayor cantidad de eventos de categoría, como es lo que está preparando FAEBIT para la provincia de Tucumán. Agradezco enormemente al presidente Gustavo Jani, por, luego de la postulación que hicimos de la provincia de Tucumán, haya aceptado y podamos ser sede de este importante evento, en el cual todos los tucumanos nos sentimos orgullosos y vamos a trabajar fuertemente para que se lleven la mejor impresión de nuestra provincia. ¿Qué hay de nuevo en Tucumán para que movilice a los argentinos en la próxima temporada a visitarlos nuevamente? Mira, hay muchas cosas. Primero, desde la infraestructura. Estamos hablando de que hemos trabajado a través de programas nacionales, como es el 50 Destinos, otros que son a nivel provincial, en mejorar las instalaciones y los servicios en los destinos turísticos. Estamos hablando de ruta, estamos hablando de infraestructura puntual en gastronomía, en excursiones, de distinto tipo, y más allá de eso, también en todo lo que tiene que ver con la fuerza de venta. A través de FAEBIT y a través de la ATABIT, que es la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes, hemos encarado hace ya unos meses atrás un ambicioso proyecto que tiene que ver con tener mayor cantidad de agencias de viaje de turismo receptivo en Tucumán y con la ayuda de FAEBIT y ATABIT, la verdad que lo hemos conseguido, hemos pasado de tener 6 a 8 agencias de viaje de turismo receptivo y hemos pasado a tener 30 empresas de turismo receptivo en las cuales están trabajando fuertemente y es lo que estamos necesitando, por supuesto, para esa pospandemia, tener mayor cantidad de ventanillas de venta de nuestro propio destino que es la provincia de Tucumán. Y por supuesto, la invitación a todos los agentes de viaje para este próximo 23 y 24 de septiembre, para este Congreso Nacional en Tucumán y para todos los turistas que quieran visitarnos, realmente se van a sorprender en el Jardín de la República.